Hola, bienvenidos a este screencast para que veáis cómo es un nivel de un juego hecho con Unity Phone, en este caso Canyon Power. Es un juego de supervivencia, se trata de matar a tantos enemigos como puedas y pasas de nivel cuando consigues matar un determinado número. Pero los enemigos van apareciendo directamente, le doba el play, y por ahí viene uno, se ve en el radar. Podéis ver cómo la cámara, cómo el cañón gira. Estoy utilizando el I-Zone para controlarlo. Pero, creo que lo podéis ver, más o menos la mecánica del juego es matar a todos cuantos puedas. Bien, vamos a pararlo. Bueno, os voy a enseñar más o menos algunas cosas del nivel, para que las veáis. Y tengáis un poco más claro cómo se ha hecho. Bueno, por ejemplo, los árboles son planos, vamos a seleccionar uno. Los árboles son planos, con una textura, un material y una sola textura, ya lo podéis ver. ¿Vale? Orientados hacia el cañón. ¿Vale? Estos árboles se dibujan por Dynamic Batching. Eso quiere decir que dibujar todos y cada uno de los árboles que van a aparecer en pantalla en un momento determinado, utilizan el Dynamic Batching. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para hacer Dynamic Batching no puede pasar el modelo que vayas a utilizar para hacerlo de 300 polígonos. En este caso, los árboles son un plano, con una textura, luego solamente va a tener dos polígonos. Y tienen que compartir todos el mismo material. Es otro de los requisitos. En este caso, utilizan todos el material, trimaterial, que tiene una textura. Vamos a darle a la textura para que la veáis. Que contiene un dibujo de todos y cada uno de los árboles. ¿Vale? Entonces, crear un árbol u otro es cuestión de cambiar las coordenadas V. No es cuestión de nada más. Entonces, selecciona el árbol que seleccione. Tienes el mismo material siempre, trimaterial. Ya lo podéis ver, a medida que voy cambiando. Y como no pasan de polígonos, pues se dibujan todos bacheándolos en un solo Draucal. ¿Por qué es importante? Porque el número de Draucals en Unity Phone no puede pasar de 30. Para que os hagáis una idea, en este juego andas en los 20 de media. 18, 20, 22, 23, por ahí solo andar. Y entonces, bueno, muchas cosas utilizan directamente en el Dynamic Batching. Static Batching no, porque es la versión básica del iPhone. Es el iPhone Basic. Y no dispones de esa posibilidad, ¿no? Las casas también lo usan y cumplen los mismos requisitos en polígonos y en el hecho de que usan el mismo material. Todas tienen menos de 300 polígonos y todas utilizan el material Grupo Casas, en este caso. Tanto la casa como las torres como los muros. ¿Qué consigo con eso? Bueno, pues dibujar todas estas casas y utilizar solamente un Draucal. Las demás se bachean, por decirlo así. Vale, otro de los requisitos que tiene un juego en Unity Phone es que no pases en triángulos de 10.000 en ningún momento del juego. Es decir, la cámara no puede dibujar más de 10.000 triángulos, ¿vale? Si no, el juego te va a ir a saltos. En este juego andamos en los 6.000, 7.000, más o menos. Otros elementos que usan Dynamic Watching serían los enemigos. Todos comparten el mismo material. Cada tipo de enemigo tiene un material propio. Comparte con todos los enemigos de ese mismo tipo. En este caso, ya se puede ver. Y tampoco tienen más de 300 polígonos. Anda rozando el límite. Tienen 296. Vamos a agrandarlo. Y, bueno, eso permite dibujar todos los enemigos utilizando Dynamic Watching. Generalmente, el número de enemigos que hay en pantalla suele andar en unos de 4 a 10 a la vez en cada nivel. 10 enemigos son bastantes enemigos para matar sin que te maten, ¿vale? Otros elementos que pueden ser de interés serían el Wii. Bueno, una cosa más. Aquí, por ejemplo, el número de Draucals ahora mismo está en 18. El número de triángulos está en 6.500. Y tenemos bacheados 100 elementos, 101 elementos, ¿vale? Si le damos al Play, vamos a darle. El número de elementos que va apareciendo y los Draucals van cambiando a medida que la cámara se va moviendo y va enseñando otras cosas, ¿vale? Pero, más o menos, os podéis hacer una idea de cómo anda el juego en Draucals. 18, 17, 17, 20, 19, 15. Y los triángulos ahora mismo están en 7.300, 6.000, 5.000 y pico, 6.000, anda por ahí, ¿vale? Otros elementos que pueden ser de interés a lo que íbamos serían los controles, el fuego, los escudos y demás, ¿no? Esos controles son Wii textures, normales y corrientes. El problema es que en Unity Phone cada Wii texture consume un Draucal. Luego, tampoco puedes dibujar aquí en Wii textures como un loco porque la cuenta de Draucals va subiendo, ¿vale? Hay algunos controles que los he hecho invisibles precisamente por esa razón, como puede ser el joystick. Vamos a ponerlo visible para que lo veáis. Ahí está. Lo he hecho invisible por lo que te ahorras un Draucal y, bueno, es bastante intuitivo el usar ese lado para controlar la rotación del cañón. No es una cosa que se eche de menos. De hecho, algún juego en la Apple Store funciona sin dibujar el joystick y, vamos, no se nota ninguna diferencia. Se juega igual de bien. Más, hay otros controles que no usan Wii, como podría ser el radar o las barras de energía. Contrariamente a lo que pasa con el escritorio, esos controles se hacen con Spray Manager. En el siguiente screencast os comentaré cómo funciona el Spray Manager y qué elementos se están dibujando con Spray Manager. Hasta pronto.